A ver, mejor, probando, probando, que venimos de una asociación pequeñita, comunes, que, bueno, nosotros nos dedicamos a hacer herramientas, ¿no?, como viene siendo la tónica, e intentamos focalizarnos en los bienes comunes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, sin enrollarnos mucho, vamos a intentar darnos nuestro enfoque, que nosotros vemos, bueno, aquí todo el mundo está muy concienciado, que vemos que hay dos paradigmas, ¿no?, muy en choque, muy claros, ¿no? Por un lado, ánimo de lucro, corporaciones, un rollo muy individualista, tal, y por otro lado, mucho, un rollo más cultura libre, comunidades. Estamos en un contexto de crisis global, que tiene muchas dimensiones, ¿no?, no solo es la financiera, que todo el mundo habla, hay muchas crisis a la vez, y estamos en un contexto de choque, donde se ve muy claramente que hay, pues, bueno, hay muchos ejemplos, lo sabemos todos, lo que ha pasado con la Wikileaks, las revoluciones árabes, lo hemos visto estos días. Y, bueno, pues, nosotros vemos que hay varios desafíos de las comunidades, los movimientos sociales, que tenemos que intentar solucionar en este momento de cambio que estamos viviendo, ¿no? Pues, es bastante complicado unirnos a colectivos, sobre todo a las personas que están fuera. Trabajamos normalmente con nuestro colectivo muy concentrado en lo que estamos haciendo, muy aislados de los demás. Estamos intentando desarrollar nuestras alternativas para comunicarnos o para colaborar juntos, porque lo que más... Comunicarnos más o menos bien, pero ya para colaborar y hacer cosas juntos ya es muy jodido. Hablando de colectivos en general, ¿no?, o sea, colectivos de ecologistas, de... Bueno, como que les cuesta trabajar unos con otros, está como bastante fragmentado. Sí, las iniciativas sociales en general, pues, como que una grande y fuerte, ¿no?, que las corporaciones la hacen súper bien, pero cuando tenemos una miríada de todos con el mismo enfoque, es imposible que nos pongamos en la misma dirección a colaborar. Comunicarnos más o menos, pero colaborar. Entonces, bueno, pues, nosotros nos preocupa mucho eso de la creación de alternativas, ¿no?, en cada campo y que sean, pues, movidas por comunidades, ¿no? Pues, de una forma más local, más horizontal. Y, bueno, pues, desde nuestro gratinito de arena, nosotros nos preocupamos por las herramientas que podrían facilitar esas cosas. Entonces, bueno, uy, qué mal se ve esto. Bueno, entonces, bueno, volviendo a lo de los paradigmas, pues, la idea es que, de igual forma que con las Creative Commons, la idea es fomentar las iniciativas que están utilizando, pues, copyleft, compartiendo lo que hacen, para que otros, pues, podamos adaptar y tal. Y tenemos esa, o sea, si no utiliza Creative Commons, lo tendríamos muy difícil para intentar identificar quiénes están compartiendo lo que hacen. Tenemos que leernos licencias y cosas así. En cambio, con Creative Commons, pues, con unos iconitos, pues, vemos, identificamos rápidamente esas iniciativas, ¿no? Pues, aquí se nos ocurrió intentar identificar a esos movimientos que están fomentando ese nuevo paradigma, ¿no? Pues, vemos que la transparencia y la cultura libre, pues, bueno, pues, se puede comprimir en que es, bueno, una iniciativa es replicable, reproducible. O que fomente los comunes, o que sea sin ánimo de lucro, o que una comunidad, pues, que sea, pues, horizontal, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay varios iconitos que no se ven muy bien. Entonces, la idea es, igual que con las Creative Commons, fomentamos esas, o intentamos potenciar ese copyleft, esas iniciativas, pues, afines, pues, intentamos nosotros empujar a los colectivos a esas características ideales que nos gustaría que todo colectivo, pues, respetara, ¿no? Y ahí se, pues, bueno, después de muchas discusiones y mucha tontería, pues, se nos ocurrió lo de Move Commons, que la idea es que no solo son los iconitos, sino, bueno, para los frikis hay un código semántico detrás, y entonces un buscador puede encontrar, en cuanto tú te pones los iconitos en tu web, pues, un buscador puede encontrar, pues, por unas keywords, o por lo que hayas puesto en un formulario, no sé si podemos ver el formulario, un momentito. Sí, no, da igual, da igual. La idea es que yo pueda hacer una búsqueda que diga, bueno, acabo de llegar a Barcelona, ¿qué iniciativas hay aquí que sean sin ánimo de lucro, que sean horizontales, y que estén dedicadas a la educación alternativa? Por ejemplo, porque a mí me enteras de eso, y entonces ahí que me, como todas, por como ya estamos en un mundo en el que todas las iniciativas están con su Move Commons, pues, yo ya veo ahí un listado de, ah, pues, mira, esta mola un montón, tal, que eso en Google es imposible, o sea, porque es que, claro, la cantidad de iniciativas que están hablando de la educación alternativa, o la, bueno, pues, y sobre todo las, el problema de Google y de, o de la tele o de cualquier medio, es que los que tienen recursos, los que son grandes, los que tienen, pueden, o sea, los que les llegan muchos enlaces, pues es fácil que salgan los primeros, pero la iniciativa local de barrio, de donde yo vivo, que sería lo ideal, donde yo querría participar, eso es imposible, que salga en los primeros listados de cuando estoy buscándolo. Entonces, bueno, la idea, no sé si lo veis más o menos, es un formulario así, intentando identificar cuáles son, bueno, intentar clasificar, no perdamos más tiempo en esto, tío. Y esto, bueno, pues, una pequeña, bueno, pues, bueno, las implicaciones son muchas, porque los, cuando un voluntario llega a una, un posible colaborador, llega a una página, pues, pilla inmediatamente de qué va el proyecto, qué enfoque tiene, ve sus iconitos, puedes hacer, entonces, a los colectivos atraen más fácilmente a posibles colaboradores, porque son más fácilmente encontrables, y los colectivos pueden encontrar fácilmente otros afines, no hace falta que estén cerca, simplemente, pues, oye, el rollo de, no estoy trabajando solo, de que muchos tenemos de, joder, es que no hay nadie que haga lo que yo hago, bueno, pues, a lo mejor sí, pero a lo mejor están en Argentina, ¿sabes? Luego, otra implicación así importante es que ayuda a cuestionarse a los colectivos, es decir, ¿soy irreproducible? No, ¿por qué? O, igual que te cuestionas si estás compartiendo tus contenidos libres con licencias Copilev o no, esto te ayuda un poco a pensar, jo, ¿soy irreplicable? ¿no soy irreplicable? ¿por qué? ¿y por qué no? Porque muchas veces, muchos colectivos no se plantean, por ejemplo, el tema de tener una dimensión global, o que su actividad sea reproducible aquí y allá, la mayoría, o sea, una de las filosofías del río hacker es no repetir la resolución de un problema más de una vez, entonces, si compartes los resultados a tu solución problemática, ya sea medioambiental, va a ayudar a otros a resolverla en Argentina o donde sea, ¿no? Bueno, repiensa a tu colectivo. Exacto. Por otro lado, vemos que, bueno, Move Commons podría facilitar lo que decíamos de los desafíos de las comunidades, de unirte a un colectivo que no conoces, de los colectivos a conectarse unos con otros, también nos preocupa el rollo de comunicación y colaboración entre colectivos, entonces, bueno, pues, nosotros conocemos muy bien el rollo de software libre, que consideramos que es el principal ejemplo de colaboración entre comunidades a gran escala, y ha sido un ejemplo muy exitoso, desde hace ya unos cuantos años, que están compartiendo y construyendo cosas juntos, comunidades horizontales de gente aquí y allá, ¿no? Entonces, bueno, pues, el rollo es la regla de tres, ¿no? Si el software libre jode a Windows, hacemos una regla de tres y decimos, ¿cómo? O sea, si me jode Monsanto, ¿qué hago para, o sea, trasladar la filosofía a otras áreas, la filosofía del software libre, ¿no? O sea, resolver esa regla de tres. Entonces, se necesitan herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos, según nuestro, cómo lo vemos nosotros, pues, ha habido varias herramientas que han facilitado el boom del software libre, ¿no? Pues, hay herramientas muy filosóficas, teóricas, ¿no? Los trabajos de Stalman, tal. Hay herramientas legales, ¿no? Como las licencias que facilitan el copyleft y todo esto, y hay herramientas técnicas que han facilitado la colaboración de muchísimos desarrolladores a lo largo del mundo, o sea, bueno, pues, eso, ya conocemos, listas de correo, o wikis, o, bueno, el CVS es una cosa más técnica, pero que facilita mucho que gente por ahí, pues, pueda juntar código. Pues, la idea es la regla de Trio Vicente, ¿no? Pues, ¿qué necesitamos para hacer lo mismo en cultura libre? O sea, ya tenemos unas cuantas herramientas filosóficas, ¿no? O sea, teóricas, los trabajos de Lessig, o Freedom Defined, tenemos unas herramientas legales, que son las Creative Commons, herramientas técnicas, bueno, pues, hay algunas, pero, estamos en ello, ¿no? como comunidad, vamos, ¿qué herramientas necesitamos para fomentar los comunes? En general, los bienes comunes, ¿no? Pues, tenemos unas filosofías, teorías, ¿no? Los trabajos de teóricos, la PIRTUF Foundation, herramientas legales ya hay menos, ¿no? Porque ya ahí es una cosa un poco más compleja, como fomentar la ecología a la gran escala, o como el rollo patente, que están intentando privatizarlo todo, o como compartirlo ahí, hay los hacks legales, que los, está un poco más jodido, y herramientas técnicas que fomenten la creación de ProComun, a gran escala, O defensa. O defensa. Creación o defensa, exactamente. Entonces, lo que vemos nosotros que se está haciendo normalmente, es que, esa colaboración entre comunidades, bueno, pues, a lo mejor podemos utilizar directamente las herramientas que ya tienen el software libre, que utilizaron ellos mismos, ¿no? Bueno, pues, ese fue el enfoque, que tuvimos en our project en Tuzas en, en 2002, y bueno, pues, pues, una forja de proyectos sociales, en las que, cualquiera podría hacerse su proyecto, y utilizar, pues, listas de correo, foros, o, o wiki, o hosting, tal, a cambio de que, comparta lo que haga con licencias libres. En 2002 no había todavía Creative Commons, pero, bueno, se, perdón, sí, sí, no, no, usando la misma regla de tres, pues, cogimos el software libre, que gestionaba, la mitad del software libre, por no decir, el 70% del software libre, con el que se creaba, en aquel entonces, que era el de Source Sports, o el de Sabana, y lo adaptamos para cualquier tipo de proyecto libre, cultura libre, intentando resolver esa regla de tres que mencionábamos. Bueno, bueno, tuvo, o sea, Our Project sigue hoy día, por ahí, o sea, haciendo de las suyas, más o menos, está dando capacidad a unos cuantos proyectos, y más de un millón de visitas mensuales, pero, no se ve, however, pero, la idea es que, solo los proyectos que tienen un friki, dentro, salen adelante, solo un proyecto que tenga un hacker o un friki, que sepa cómo administrar una lista de correo, cómo explicarles cómo la wiki, cómo funciona, o cómo montar la web, pues salen adelante, y un grupo de ecologistas, que ninguno tiene mucha idea del rollo, pues deja el proyecto, porque es que no son capaces, de salir adelante, y nosotros no somos capaces de administrar, todo, evidentemente. Entonces, hay un gran problema de usabilidad, más que de herramientas, de usabilidad, porque, realmente, no le puedo explicar a mi madre, cómo editar la Wikipedia, porque no, en cuanto hago, clic en el edit, se asusta, entonces, imposible, vemos una, o sea, lo que decían los de 15 Hack, hay un gran cuello de botella, no hay suficientes desarrolladores, por movimiento social, o por colectivo, hay un cuello de botella, brutal, o sea, si la mitad de nosotros, fuéramos desarrolladores, pues estaría, sería muy fácil, pero como no podemos, pues, el problema de usabilidad, es muy grande. Nosotros no hemos muy parecido, a como las fotos, la fotografía, siempre la fotografía, dependido de revelar el carrete, tradicionalmente, tú hacías unas cuantas fotos, y necesitabas, cuando terminabas el carrete, llevarlo a un sitio, y el profesional, te lo revelaba, tú pagabas lo que fuera, y ya tenías tus fotos. Cuando salió la máquina de fotos usable, la digital, ya nos quitamos de en medio al friki, al profesional, y de repente ya podemos hacer las fotos sin intermediarios, y no hay el cuello de botella de profesional. Nosotros no lo vemos parecido, si tuviéramos unas herramientas lo suficientemente usables, que parece utópico, pero bueno, lo suficientemente usables para que no necesitar a los administradores, pues entonces, o sea, al que te tenga que gestionar el mailman, o que esté en un segundo plano, o sea, que pueda vivir, también, porque, menudo... bueno, a ver, esos desarrolladores tienen que hacer las herramientas que serían usables, o sea, la idea es que, la idea es que lo que hace últimamente la gente, es pues hacerse su Google Group, ¿no? Que eso no lo necesita, o sea, pues mi hermano no es capaz de administrar un mailman, pero sí que puede administrar la lista de un grupo de Google, o de Yahoo, o de Microsoft, y sí que se sabe hacer su cuenta de Facebook, o su grupo de Facebook, sí que se sabe hacer un canal de YouTube, y colgarlo ahí, pero son todas herramientas comerciales, todas herramientas privativas, todos sabemos muchos los problemas asociados a esta centralización de corporaciones y tal. Hay intentos alternativas, pero, como lo vemos nosotros, suele intentar imitar a la herramienta comercial, en lugar de intentar superarla, no, porque es el rollo que le pasa a OpenOffice, contra Microsoft Office, pues el que no es un adicto al software libre, pues no ve la necesidad de cambiar, porque no le está añadiendo nada nuevo. Idéntica contra Twitter, al final Twitter es el que tiene toda la masa crítica, porque al final Idéntica lo utilizamos cuatro raros, porque no añade nada, porque es simplemente una alternativa, que lo único que tiene es que es libre, que ya es mucho, pero eso nos vale a los que le damos importancia a lo libre, al que le damos importancia a la funcionalidad. Entonces, a nosotros nos gusta mucho una cita de, para superar un modelo, no es, la idea no es luchar contra él, sino construir un nuevo modelo que lo deje obsoleto. Entonces, bueno, pues, aparte, lo que les pasa a muchas de estas iniciativas es, muy enfocadas en la comunicación, a la compartir, en lugar de al construir, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el rollo de Communication for Fun, ¿no? El rollo de, bueno, pues vamos a hacer una barbacoa juntos, o vamos a quedar para irnos de marcha, y entonces utilizo el Facebook para tal, en lugar de algo más enfocado al activismo, o a la construcción de alternativas, que es lo que al fin y al cabo nos preocupa. O la investigación, o sea, hay más cosas que el ocio, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ideal serían herramientas colaborativas, descentralizadas, usables, y que intenten superar con nuevos modelos, o con nuevos enfoques, aunque sea desafiar, ¿no? A lo que haya. Nosotros no sabemos si estamos en el buen camino, pero al menos le hacemos pensar a la gente. Entonces, bueno, nosotros proponemos Cune, que intenta ir por ese rollo. Cune no está en producción, está en Alpha, que decimos, ¿no? Que es un paso antes que la Beta. No cabe otra en la trapa, pero bueno. La idea es que está enfocada al trabajo colaborativo de grupos, pues como hace el Google Docs, que todos, si queremos trabajar en algo en común, tiramos de un Google Docs, normalmente. Ezerpad intenta hacer un amago de sustituto. Tirar del rollo red social, pero para el rollo colaboración, no tanto compartir fotos, ¿no? También, bueno, pues podemos compartir fotos, o vídeos, o gadgets, ¿no? Porque aquí tiramos, para los hackers en la sala, tiramos del protocolo de Wave, del, lo que era Google Wave, que después adoptó la fundación Apache, que es totalmente federado, y que es una plataforma fantástica para construir pequeños, pues como las extensiones de Facebook, que tienen sus programillas, que los programadores pueden hacer sobre Facebook, pues aquí igual cualquiera puede construir su gadget y ponerlo en cune para, pues en vez de, si no, yo es que no me interesa compartir vídeos, me interesan mapas. Bueno, pues tienes un gadget que ha hecho un tío para mapas. Y a mí no, es que me interesa el mind map, porque hago mind maps colaborativos con mi gente, bueno, pues hay una extensión para un mind map, o un Twitter stream, o me apetece poner látex, porque lo que hago es documentos, artículos, lo que sea. O una moneda alternativa totalmente distribuida, que digamos que no depende de ningún, más que del servidor tuyo de confianza, ¿no? Entonces puedes hacer trueque entre diferentes, entre tu red, ¿no? Que eso ya está implementado y es, se llama troco. La idea de cune, bueno, esta parte todavía está en desarrollo, es que cualquier cosa que tú construyas colaborativamente dentro, pues con un clic puedas publicarlo en la web. Entonces, bueno, pues esa construcción usable de webs que todavía nos cuesta mucho, porque lo mismo, lo de siempre, si tenemos que esperar a que el técnico nos instale un WordPress para poder tener nuestra web, pues dependemos de que el técnico lo haga. Entonces, bueno, pues esa construcción usable de webs, que bueno, pues nos ponemos a construir el contenido, que es lo que nos interesa y con un clic, pues ya tenemos, elegimos nosotros, pues quiero que sea verde y no sé qué y con este fondo y ya pues que salga la web. Es como si, no sé, si tuviéramos que hacer todo un curso de fotografía para hacer una foto, o sea, que era lo que pasaba hace 10 años, ¿no? Tenías que ser un profesional para realmente, tenías que ser un profesional para realmente poder hacer una foto, o sea, hacer un curso de, no tanto, ¿no? Ah, perdón. Entonces, ahora las tecnologías nos permiten que nuestro móvil con pulsar, gracias, con pulsar un botón, o sea, es que no, que claro, que todavía están los profesionales si quieres hacer un trabajo más, más currado, ¿no? Pero bueno, esto es... Entonces, aquí tiramos de documentos o blogs o una lista de tareas o una lista de correo, lo que sea, o lo que decía Vicente de un eBay descentralizado, al final, son gadgets que cada herramienta que te interese, pues, bueno, es bastante modular para extenderlo, las... Y al final son todo, para los hackers, son todo waste por debajo, todo es lo mismo. Entonces, es muy interoperable porque CUNE, tú, a lo mejor una universidad quiere instalar el suyo para los grupos de investigación de la universidad y yo puedo en cualquier momento invitar a cualquiera que tenga una cuenta en otro CUNE al mismo documento. Y editar simultáneamente un mismo documento o invitar a... O sea, que la federación realmente funciona. Y, bueno, es un tema un poco más ambicioso incluso porque la gente que diseñó este protocolo quería redefinir el correo por completo, ¿no? Porque es un protocolo que tiene 30 años y digamos que aparte de eso tenemos un sistema de correo nuevo que intenta resolver todos los problemas de los correos normales. Bueno, yo creo que nos queda ya nada. Sí, la idea es que cuanto más se use CUNE o equivalentes, menos se carga el correo que es ya inviable de... En cuanto tengamos unas cuantas listas de correo es inviable de manejar. Bueno, la demo me parece... Mientras van acabando los compañeros para subirse a la mesa que viene el turno de preguntas Dani, Pardo, los demás compañeros que han hablado antes por favor. Andrés, está ahí la ventana y que ahí están diciendo ponía agua también que están haciendo preguntas por Twitter así que ahora me irán pasando. Vamos a intentar enseñar una pequeña demo de CUNE rápida pero si... si va... Un poquito... Venga, si quieres empezar con las preguntas... Bueno, es que ya... Yo creo que ya... Espera... Vale, guay. Bueno... No se ve todo bien... Ah, bueno, vale, guay. Muy rápidamente, el tema de CUNE es fomentar la creación de bienes comunes. ¡Oh! Vaya. Entonces, bueno, respetando la privacidad... ¿Se ha soltado? No, está puesta. Sí. Ah, un momentito que sé lo que es. ¿Aplay? Es que no la va a aceptar. Ahora. Entonces, bueno, cuando te creas una cuenta digamos que lo primero que ves es el home, que es, bueno, aquí es tu home personalizado, ¿no? En la que ves la actividad en tus grupos y, bueno, la actividad general en la herramienta, ¿no? Arriba a la izquierda tenéis los espacios de CUNE. Si consigo... Ahí. Entonces, luego lo que viene es el espacio individual, que es, digamos, este correo avanzado que decíamos... Como tu inbox, tu bandeja de entrada. Que es... Aquí ves en lo que participas en todos los contenidos de tus grupos, en tu blog personal, en, digamos, toda tu interacción privada, pública, digamos, como si fuese un correo. Por ejemplo, aquí, bueno, como somos los administradores, aquí estamos viendo un poco que alguien se ha registrado. y luego está el espacio grupal, ¿no? El espacio grupal, digamos que es donde empezamos a... Bueno, pues el espacio grupal donde creamos proyectos, iniciativas, comunidades y, digamos, vamos conformando la red social, ¿no? Entonces, hay diferentes herramientas. Bueno, la de... Tú lo que os decía, este es un espacio personal, pero si nos vamos a cualquier espacio del grupo. Vete a documentos para ver... Sí, por ejemplo. Entonces, bueno, pues podéis ver, este es el proyecto de la demo y algunas cositas, ¿no? Cómo se gestiona la red, hay un gestor de chat, ¿no? Es un chat totalmente compatible con Gmail, o sea que... O con Haber. Hay salas de chat, o sea, colectivas y luego... ¿Qué más? Hay un espíritu... Espérate, hay un espíritu muy de... asambleario, ¿no? Entonces, pues tenemos... Podemos crear una asamblea pública, escribir el acta entre todos y yo qué sé... ¿Qué querías? El new. Ah, bueno, el new. Sí, se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Vale, solo una tontería más y... Bueno, lo que os comentábamos antes, bueno, se puede añadir un montón de cosas totalmente de edición simultánea, es decir, que toda esta tontería que estamos enseñando, pues igual es una imagen, se puede comentar al mismo tiempo. La idea es que no solo colaboramos en documentos, sino que a lo mejor colaboramos en un mapa o en un mind map o en una galería de vídeos o lo que sea, y que cada uno de estos es un gadget que cualquiera puede... Bueno, los desarrolladores podrían programar y extender. Bueno, y cualquiera puede ayudar a la traducción, así que ahora estamos en la fase de traducción. Os invitamos a que nos ayudéis a traducirla. Bueno, empezamos el turno de palabras y las manos levantadas por aquí y atrás. Dale, Murdo. Hola, bueno, la pregunta es para Cune, era por si podía explicar mejor un poco la arquitectura que tiene, porque me habéis dicho que usáis Wave, así por debajo, y eso parece ELG, ¿no? No. No tiene nada que ver, ¿no? Simplemente. No sé, me había dado la impresión como de que habían mezclado varias cosas. Esto está, realmente está formado por por Wave, que es un protocolo de edición colaborativa, un programa de chat, bueno, aquí quiero hacer una pausa y mencionar al trabajo de Dani, BookCatby, que, bueno, que nos ayudó, y bueno, que participa en Cune y que es una de las cabecitas que ha permitido sin su trabajo no hubiésemos, bueno, tenía que estar aquí, pero es un reservado y tal. Bueno, entonces, pues por ejemplo, emite, es el programa de chat que es totalmente compatible que Dani tiene toda la culpa y es un chat habla XMPP. Digamos que salvo Wave y lo hemos desarrollado todo. Vale. La idea es que aunque parezca él, o sea, eso es como una interfaz de más Wave. La cosa es que Wave, como a lo bruto, no es usable. Es una monstruosidad que la gente normal se hacía un lío y de hecho Google decidió cerrarlo porque no tenía éxito. Lo que intentamos hacer aquí es encapsular, aunque todo sea en webs por debajo, hacerlo más tal. Y luego, como, o sea, la parte de para reemplazar Google Docs, también lo habéis programado vosotros. Eso es Wave. Eso es el cliente que libró, bueno, la minicosa que Google decidió liberar porque no han liberado la mayoría, mucho de lo que hicieron, lo que liberaron, pues nosotros lo hemos cogido e integrado y extendido. Y la última era, ¿tiene soporte de repositorios? ¿Qué quiere decir? No. ¿CBS, SBN? No. No porque estamos pensando en personas normales. O sea, los desarrolladores, claro. ¡Ah! O sea, no, 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 en serio, o sea, es que los desarrolladores acostumbramos a desarrollar mucho para desarrolladores y sabemos que eso lo va a hacer alguien. O sea, lo importante es pensar siempre en que hay gente que no consigue editar CSS para hacerse su estilo y que hay que pensar en ellos. Y ese es el 99% de la población, ¿eh? pues me ha gustado que hablarais de que hay el chat con el Jabber porque de esta manera, estoy aquí, de esta manera se pueden comunicar porque es un protocolo libre con cualquier otra red que es lo que desde Lorea estábamos hablando antes de la federación. Y os quería preguntar si también estabais pensando en implantar otros protocolos como Status o alguna cosa así para que después podamos comunicarnos por ejemplo con N-1 o sea, N-1 con el CUNE o así. Bueno, quizá la pregunta te la devuelvo. Estáis pensando, o sea, nosotros usamos para federación Wave y creemos que es lo único que hay ahora mismo para hacer lo que queremos hacer. ¿Estáis pensando usarlo de forma federada? El Wave. Claro. La cosa es que Wave es una extensión al final de XNVP que es el protocolo de Jabber. Bueno, más o menos. Al final es un protocolo libre, es un protocolo abierto y cuando vimos, cuando lo sacó Google, bueno, cuando lo sacó era privativo pero se nos hacía la boca agua de que si lo liberaban como prometían que lo iban a liberar porque soñábamos con lo que lo liberaron en su momento porque lo ideal es si lo tenemos fragmentadas las comunidades como muchas wikis, ¿no? No sé exactamente cómo lo hace LOREA pero si tenemos la comunidad fragmentada en distintos registros en distintos servidores pues la masa crítica también se fragmenta. Entonces, vale, guay porque los servidores o sea, cada uno carga con sus recursos que tiene que cargar con todo y tal que es fenomenal descentralizarlo pero al romper la masa crítica pues eso es un problema porque yo no puedo colaborar con el que está ahí. En cambio, lo que sacó Google es una federación perfecta, ¿no? Que sumas masa crítica pero divides en porque todo está descentralizado en muchos servidores. Traduciendo aquí para los mortales es como el sistema de correo, ¿no? Tú puedes tener tu servidor de correo en tu empresa o en tu colectivo y, bueno, entre comillas lo puedes tener y cualquiera se comunica con cualquiera. El tema es que realmente no todo el mundo tiene cuenta de correo fácilmente, es decir, que terminas yendo a parar a Gmail, Hotmail, ¿por qué? Porque los colectivos así, tipo hackers, pues no pueden asumir ese, ni existen herramientas lo suficientemente fáciles para gestionar un correo. Entonces, esto es una alternativa a, o sea, es un sistema de correo nuevo y bastante avanzado porque te permite tener tu moneda alternativa, de una forma, o sea, tener un eBay descentralizado a, bueno, me estoy liando. vale, pues eso, que de parte de Lorea, el Wave, vamos a mirarlo, lo que estamos usando es, lo que estamos usando es el, o Status, que es el que están usando los de Idéntica. Te voy a responder mejor ahora. Perdona, es que, bueno, te he respondido pero no te he respondido bien, porque en tema de micro blogging no estamos ahora mismo trabajando, estamos trabajando, hemos puesto más energía a lo que es edición colaborativa de documentos y creación de grupos y, digamos, enfocándonos en esos, en esos protocolos. En micro blogging, pues sí, cuando esté la cosa más trabajada en Status y tal, pues veremos. De tal forma, decirte que somos cuatro gatos y esto es un rascacielos a medio construir, como decía uno de Google hace unos días. Entonces, bueno, lo decía un poco en plan despectivo, pero yo lo he visto como, coño, tenemos un puto rascacielos que, no solo un puto rascacielos, sino que cualquiera se monta en rascacielos de cultura libre. No sé si me... Él lo veía en despectivo pero nosotros lo vemos como un rascacielos a ocupar, ¿no? Es un puto... Es un puto regalo. Bueno, Status puede federar cualquier cosa, porque está basado en XML y tú puedes enchufar por ahí lo que quieras, no es solo micro blogging. Y luego la pregunta es, ¿qué nivel de implementación tiene el protocolo desde que lo liberó Google o solo está liberado el RFC o cómo va? No te he oído la última parte. ¿Qué nivel de implementación tiene el protocolo? O sea, ¿está implementado todo el protocolo? Sí, o sea, ahora estamos ya, o sea, se está ya en, pues, en pulir. O sea, el protocolo se iba a quedar abierto al debate de la comunidad, o sea, podéis ir a la web y listas de correo y tal, pero vamos, es funcional. Nosotros lo estamos utilizando ya y es funcional. Es un tema un poco, o sea, bastante vanguardista. O sea, digamos que usan los protocolos que todavía no están, por ejemplo, WebSocket y tal, que no está todavía en todos los navegadores y tal, pero, bueno, pensamos que es lo que, bueno, nuestra apuesta técnica, que... Un apunte, un apunte antes, como estáis muchos en la mesa, si no nos riñen por Twitter, acercados a los micros, ¿vale? Vale. Y también, intentemos no hacer una conversación del 1%, no una conversación solo de programadores, ¿vale? Vale. Que sea bien, si no os juntáis Lorea ahí después, discutís un poco de cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? A la mesa un poco, te quería problematizar un poco cómo utilizamos esta herramienta para los envites del movimiento y para dar saltos de calidad a la acción colectiva, ¿no? Que también le invitamos a la gente de cómo podemos pensar estas dinámicas de nuevos conflictos y para ahí están los... Bueno, ¿quién iba a preguntar? Una cosa rara, por favor. del 1%, del 1%, hola, buenas noches. Lo que estoy resumiendo un poco las reflexiones de la última hora es que si no somos capaces de crear más inmigrantes digitales, nos estamos limitando a la capacidad de participar en procesos políticos y procesos democráticos, ¿no? Es un poco esto y... ¿y para cuándo la primera escuela de hackers? Te toca, te toca. No, porque lo encuentro como un... no sé, yo soy usuaria avanzada, ¿no? Utilizo lo que sea utilizar, pero, claro, meterme en cosas más complicadas ya me cuesta mucho tiempo. Es decir, lo encuentro como una capacidad tan fundamental como... no sé, como mandar un fax, ¿no? No sé dónde estás, pero vamos a ver. Bueno, yo te voy a dar mi opinión. A mí lo que me interesa no es el... o sea, el hack informático está... o informática está guay, es importantísimo. A mí me interesa que la filosofía hacker se traslade a cualquier área, ¿no? O sea, te hemos visto esta mañana a David Bravo, ¿no? Es un hacker legal y lo que necesitamos es que la filosofía del hack o sea, se extienda a cualquier área profesional. Es decir, y que digamos, hack viene de hachazo, ¿no? Lo que necesitamos, como digo, es una fábrica de hachas y que cualquiera en su profesión, cualquiera en su área le dé al sistema y lo vuelva en el sentido de que lo haga más libre, que es lo que buscamos, ¿no? No sé si me... Pero bueno, si te interesa el hacktivismo informático, yo creo que ya ha habido escuelas y se está habiendo de hacktivismo, vamos, si Dani puede contarlo muy bien. En Madrid había gente que todavía continuaba con un proyecto que se llamaba Hackademy, que era el rector Isaac Haksimov. y durante ese proceso que había mucha fuerza en ese momento, pues se construyeron, hubo cinco versiones y la primera versión creo que fueron, no sé si, 36 talleres durante seis meses, pues con todas estas temáticas, ¿no? y prácticas. Entonces, dependiendo de las fuerzas que haya en los colectivos de cada territorio, pues así hay proyectos que ayudan a formar a otras compañeras. En realidad, la formación en ese sentido tiene que ser muy en parte autoformación, es decir, uno tiene que tirar mucho de las ganas de descubrir cómo funcionan las cosas y que le guste, ¿no? Experimentar, fracasar, volver, pensar, pero hay colectivos en todos los lados. Yo creo que aquí en Barcelona y no se puede decir que faltan grupos de hackers por ahí o asociaciones, ahora incluso estaban haciendo un proyecto con lo de la cooperativa integral y hay hackers que se están acercando mucho a ese proyecto para colaborar también. Luego está el Hack Meeting, que es un evento anual que se hace generalmente en centros sociales ocupados también y que este año ha sido en Asopleas, un centro social en Coruña que acaba de acabar el fin de semana pasado, De hecho, se planificó respecto al FC Forum para no coincidir. Y, bueno, pues eso, hay hacklabs de vez en cuando dependiendo de los territorios que aparecen, desaparecen, se juntan. Luego en la red está la gente de hacktivistas.net que ahora, pues, el proceso del 15M pues digamos que lo dispersó un poco pero que es una fuerza que está ahí también y que cuando haga falta pues se activará. Y en general que hay muchos espacios, o sea, que no es difícil encontrarlo. Si queréis luego pues preguntamos ahí, charlamos un rato, estaba Black Hole por aquí, que supongo que aquí en esta zona sabe mucho más que cualquiera de nosotras y no sé, fácil. No sé, así a los valientes que se quieran tirar a la piscina en Lorea damos alojamiento y comida. O sea que... Y de ahí para arriba, ya es lo que vayamos pillando. Bueno, si hay alguna última palabra que nos queda. Hola. Quería plantear una cosa respecto a la parte del final que habéis dicho. Habéis insistido mucho en la usabilidad de estas herramientas lo cual me parece muy importante. Pero me gustaría saber cómo distinguís esto del problema que también se ha planteado desde aquí la sala de la gente que dice bueno, es que esto no funciona desde una perspectiva como de cliente. O sea, por ejemplo, esto ha pasado con N-1 en las asambleas, en las plazas varia gente hemos estado dando la chapa con hay que usar herramientas tipo N-1 y enseguida te salía mucha gente y decía es que no funciona es un huevo de difícil y era un poco la actitud que cuando los de Lorea lo han explicado pues nosotros que lo habíamos visto desde el otro lado lo hemos entendido esa actitud de queja. Si tú estás usando Facebook Facebook es una empresa y tú puedes ir y decir oiga, esto es una mierda y no funciona hagan bien su trabajo. Pero si tú estás trabajando con... estás usando una herramienta de este tipo no puedes ir con esa actitud de cliente. ¿Cómo distinguimos una cosa de la otra? Por un lado queremos herramientas fáciles que las puede usar todo el mundo pero por otro lado queremos que la gente salga de esa actitud de cliente vago que quiere que le resuelvan los problemas. Bueno, el tema es que la respuesta aquí siempre es la misma que está de tu lado o sea que cualquiera puede ayudar esto es algo autogestionado y si no te parece que la cocina está limpia pues te pones a limpiar y si... no sé si me explico que vamos que depende de ti Starman siempre lo dice o sea vamos cuando le pregunten cuando le pregunten cuidado con lo que dice que está ahí fuera a ver si... cuando le preguntan el sobre pues no lo sé depende de ti de tu trabajo o sea que esto no es una empresa es algo pues en todas estas iniciativas lo que se necesita es ayuda porque vamos construir las jacielos no se construyen así de un día para otro no sé si respondo Bueno, tenemos tiempo una muy corta ¿vale? y adelante y ya cerramos que ya nos vamos de hora Hola bueno, esto es una pregunta del 99% ¿vale? ¿qué podemos hacer los usuarios que no somos desarrolladores ni programadores pero que queremos ayudar a estos desarrolladores y programadores tanto bajo mi experiencia a la hora de ayudar a crear listas de correo ayudar a en redacción ayudar en difusión que podemos hacer para colaborar de manera de claro implicándonos un poco más y pero sin este lenguaje tan técnico y este desarrollo Claro, claro pues yo creo que igual la mejor forma de ayudar como un usuario no técnico es justamente revisando las herramientas viendo qué errores tiene y muy importante reportar estos errores porque muchas veces vamos por lo menos desde mi experiencia personal lo que veo es que si sos un grupo muy pequeño de gente que tampoco somos mega empresas mamacorp pues que siempre tenés el problema como que estás demasiado centrado en lo que ya estás viendo y en lo que estás buscando y no no tenés una óptica nueva ¿no? entonces siempre el usuario puede tener esta óptica y siempre puede decir no, a mí no me parece esto que esté bien hecho o por ahí se puede cambiar esta frase que está mal explicada y este tipo de cosas yo creo luego, no sé también en documentación de justamente la herramienta de cómo funciona y tal y cómo se puede usar yo creo que hay varias cosas mismo si uno controla de gráfica de imágenes pues puede también trabajar en eso y ayudar con los logos la cartelería y ese tipo de cosas ¿no? Me parece fundamental la comunicación o sea suscribe totalmente su intervención pero sobre todo la comunicación porque a los técnicos nos cuesta mogollón explicar lo que hacemos a la gente no técnica o sea pero muchísimo porque estamos acostumbrados a determinado vocabulario a hablar con gente técnica y nos sorprende muchas veces hablando con alguien pues eso mi madre que no me entiende cuando hablo pues es que y después viene un colaborador que no es técnico y joder mi novia me ha revisado un huevo de texto o sea porque es que es que realmente no sabemos no sabemos comunicar entonces eso a mi me parece fundamental la colaboración entre los técnicos y los no técnicos clave Bueno con esto vamos a dar por felicidad a la sección vamos a dar un aplauso a los compañeros tenemos 10 minutos de 10 minutos de descanso antes de Starman y una cosilla que iba a contar Gala suelo decir que ha habido casi 2.000 personas entre el GIF y el Ustream que nos han seguido por streaming para los que están pendientes del streaming que bueno que los compis de Comunia se están metiendo un currazo y molaría en algún momento darles un aplauso a ellos las traductoras también se van a ir pero también se lo han estado currando durante todo el día y molaría también un aplauso para ellas porque así lo hemos podido seguir todos y luego que el hashtag Tururú está corriendo bastante y que FT Forum 11 ha sido Trentopic en España que también hace ilusión ¡Vamos!